...surgir los rumores en diferentes medios de que su salida confirmaría la discrepancia que tenía con el ministro Luis Miguel Castilla sobre los beneficios tributarios a las empresas industriales. ¿Qué tiene que decir a ello, ministro? Bueno, yo descarto cualquier rumor. Los motivos de mi salida son estrictamente personales y profesionales y como dije hace unos segundos, yo conversé con el presidente hace ya más de un año de la necesidad de salir. El presidente me pidió que lo acompañase, que continuara acompañándolo. Lo he hecho y ya habiendo logrado los objetivos que nos habíamos trazado, he pedido dar un paso al costado, pero el que yo me retire del gabinete no quiere decir que no vaya a apoyar al gobierno en general porque creo que es compromiso de todo peruano el apoyar al gobierno, porque el éxito del gobierno es el éxito del Perú. Así que todos los peruanos debemos de trabajar de manera coordinada y de manera conjunta para que el resultado del gobierno sea muy bueno. ¿Y cómo calificaría la relación que mantiene con el ministro Castilla? Muy cordial, muy cordial. No confundamos las relaciones personales con los temas profesionales o con las opiniones que uno puede tener sobre algún tema. Nosotros en el gabinete somos un grupo muy afiatado, tenemos una extraordinaria relación entre las personas y creo que eso se ha visto de manera clara en la forma como nos hemos comportado tanto públicamente como en privado. Ahora, ¿usted coincide con el jefe del gabinete de que el gobierno ya cumplió con el 74% de la hoja de ruta? Bueno, el presidente del Consejo de Ministros es quien lleva el control de los avances en lo que se refiere a la hoja de ruta. Nosotros no tenemos por qué dudar del tema, estoy seguro que esa es la cifra. Si el premier lo dice, así es. ¿Esta tarde a las seis va a hacer la juramentación? El día y la hora de la juramentación la va a anunciar oportunamente el primer ministro o algún funcionario de Palacio de Gobierno. Bien, muchas gracias, ministro. Jesús. Sí, señor Martín, para tener una idea exacta de la relación dentro del gabinete ministerial, porque durante estos días se ha pedido una renovación, por ejemplo, de carreras muy sensibles como la del Ministerio del Interior. ¿Existe esa correalidad de la que usted está hablando? ¿Está seguro de ello? Porque se dice que hay dos alas dentro del gabinete ministerial. Uno que está a favor del presidente Ollantumala y que básicamente sigue sus directivas, y otro que está relacionado con la primera dama, quien también, bueno, se le hace cierto caso. Bueno, la cordialidad dentro del gabinete es total, y la verdad es que no existe dos alas. Por lo menos que yo sepa, el gabinete es uno, y no hay ese tipo de ala izquierda o derecha, o de un lado o de otro. Nosotros hemos sido escogidos y nombrados por el presidente de la República. Nosotros nos debemos al presidente de la República, y nosotros tenemos que coordinar y trabajar con el presidente de la República. Yo en estos dos años he trabajado de esa manera, y reitero mi agradecimiento al apoyo que he tenido por parte del señor Ollantumala, en todas las cosas que he hecho, y a los tres jefes de gabinete. Yo me acuerdo cuando fui nombrado, el señor Salomón Lerner me dijo, José Luis, tú nombra a las personas más idóneas por los cargos, nosotros vamos a apoyar todo lo que tú hagas, lo único que no se apoya en este gobierno es si es que hay algo ilícito, pero después estamos para apoyar. Y eso lo han cumplido respetuosamente los tres jefes de gabinete con los que he tenido que trabajar. Ahora, ¿usted ya tiene una confirmación de quién lo va a reemplazar en la cartera o todavía no? Bueno, cualquier confirmación será hecha por el presidente de gabinete o el presidente de la República, no me toca a mí el hacer ese tipo de confirmaciones. Y solo una cosa para terminar, Carolina Tribeli se va porque va a ocupar un puesto en el Banco Mundial, ¿es cierto esto? Eso la verdad es que lo desconozco. Señor Silva, señor Silva Martino. Bueno, muchas gracias al señor José Luis Silva Martino, que hasta hace unos minutos ministro de Comercio Exterior y Turismo. No sé si nos escucha. Gracias por esta deferencia con ERPP, entonces, confirmando su salida, indicaba que ya le había pedido al presidente, en todo caso, dejar la cartera. Bien, gracias, gracias a nuestro compañero Jesús Verde. Queríamos hacerle una pregunta más, es una pena, se ha cortado la comunicación, pero seguimos nosotros con Francisco Caio. Francisco, adelante. ¿Cómo estás, Raquel? Bueno, teníamos la palabra, retomamos la información deportiva. Lo cierto es que teníamos la palabra de Wilmar Valencia hace un momento respecto a los exámenes, ¿no? que se hacen acá, que son un saludo a la bandera, y una situación que marca, pues, un tema muy importante, ¿no? Para ver si aprendemos estas lecciones que nos ha dejado esta tragedia, estamos con Carlos Bazán, presidente de la Comisión Médica de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cómo está, doctor Bazán? Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Qué gusto saludarlo. Bueno, ya la necropsia arrojó miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Bueno, que finalmente produjo también un edema cerebral. ¿Qué podemos decir de esta afección cardíaca? ¿Es congénita? ¿Puede ser adquirida? ¿Se pudo haber prevenido en los exámenes de rigor que se deben realizar al inicio de cada temporada? Bueno, desde el primer momento que yo tuve conocimiento de esta infausta noticia, expresé, creo que ayer hemos conversado, y lo dije claramente, de que la causa más frecuente de muerte súbita era de origen cardíaco, y dentro de ella la cardiomiopatía hipertrófica. Que según... ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, lo escuchamos, doctor. Sí, perdón. Lo escuchamos. Según extraoficialmente, porque no he visto el documento oficial de la necropsia, del informe de necropsia, achaca a esta causa. La cardiomiopatía hipertrófica. Puede ser congénita, pero mayormente es adquirida. ¿Ya? Y que es detectada por la ecocardiografía. Yo estoy seguro que en el cristal hacen este tipo de exámenes, porque la federación así lo exige. En el momento de hacer los exámenes médicos, antes de comenzar la pretemporada, que deben ser muy estrictos. Nosotros no tenemos injerencia interna en los cohes, para saber qué grado de cumplimiento de estas indicaciones de la federación y de la FIFA se cumplen. Ahora, ¿basta hacer un chequeo, basta hacer, digamos, un ecocardiograma al inicio de la pretemporada y nada más hasta el próximo año, o hay que hacer revisiones más o menos periódicas? Porque si, digamos, pongamos el supuesto de que a Clavijo se le hizo el ecocardiograma, que es un examen muy profundo, que de alguna manera te deja ver si es que hay alguna anomalía en el corazón de la persona, asumiendo que se le hizo, como dice Sporting Cristal, puede aparecer este problema cardíaco en pocos meses. Usted me decía también que es un proceso que no es tan inmediato, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad del club en este caso? Yo no quisiera emitir juicio de valor para buscar responsabilidades, ni negligencia, ni nada por el estilo. Simplemente hacerle conocimiento que esta enfermedad es detectable por el examen médico riguroso, que si no la detecta la ecocardiografía o solamente detecta indicios o signos indirectos de esta enfermedad, hay pruebas mucho más finas, como la cardiorresonancia y otras, que ya son más sofisticadas y más caras. ¿Cuánto cuesta un ecocardiograma, doctor? Son 400 a 600 soles. ¿Y clubes como, por ejemplo, el Bois, que no tienen para las canchas de entrenamiento, cómo es que hacen para cumplir los requisitos que exige la federación? Bueno, están obligados a hacerlo. Y ese es un tema de la administración temporal del Bois, de conseguir los recursos económicos para cumplir con todas las obligaciones que están obligados como dirigentes de un club. Perfecto. Ahora, ir a temas más sofisticados...